1 a las 2 y a las 3 ¿Estás cerca de mí? ¿Qué es eso, Miro? ¿Quieres que traigamos a un padre para que rece por ti? ¿Qué es eso, Miro? ¡Suscríbete! Hola Gilberto, esta es la Casa Ibargüen, conocida también como el antiguo Palacio de Beltrané. Esta vivienda es una de las primeras en edificarse, luego del traslado de la ciudad. Según las investigaciones, data de 1778, es decir, que en cuanto terminaron de trazar la ciudad y repartir los pedidos para su construcción, el propietario, don Pedro José de Beltranéna y Aicinela, decidió edificarla. De esa cuenta, la vivienda tiene una parte muy antigua, de 1778, y otra que fue intervenida en 1902. Es propiedad de la familia Ibargüen. La primera habitación que vamos a ver en este momento es el espacio que utilizaba para su dormitorio doña Marcelina Uribe de Ibargüen, esposa del propietario, don Trufino Ibargüen. Hoy está convertida en una sala de lectura, pero en este espacio se encontraba dispuesta la cama y demás enseres propios de un dormitorio, y en esta esquina se encontraba una pequeña sala de té o mesa de tertulia, donde se llevaban a cabo o se tomaban las decisiones más importantes en el devenir de la familia. O sea, donde se invertía, donde se negociaba, donde se vacacionaba y donde se estudiaba. Te voy a mostrar ahora el servicio sanitario del dormitorio de doña Marcelina Uribe de Ibargüen. Como te había comentado, cuando la adquieren, los Ibargüen adecúan o remodelan una parte de la vivienda precisamente para que esté a su gusto. Es de 1902 y en esa fecha traen estos elementos de Francia y los incorporan acá. Por ejemplo, este, como notarás, tiene el emblema, en este caso, la leyenda del fabricante. Y en este caso aparecen las siglas, Seporcher Vigipata. Según las investigaciones, este tipo de elementos, este ovalín giratorio, estaba diseñado para aquellos clientes de alta gama. Es decir, aquellos que no querían ver ninguna impureza y demás en su ovalín, en su lavamanos, y por eso tiene oculto el drenaje. Para 1902, este era una exquisitez del diseño. También es una de las primeras viviendas en la ciudad de Guatemala que incorpora un lavacabellos, como es este artefacto. Y, si notas, con un poco más de detalle hacia el piso, hay 52 mil piezas de mosaico veneciano cortados y ensamblados pisa por pieza. Este elemento es interesantísimo. Constituye la tina para el baño de burbujas, la ducha para el baño matinal, pero se trataba bien y de esa manera podía hacerse un hidromasaje. Por eso ves esas perforaciones aquí en las bandas. Naturalmente había que regular el agua fría, el agua caliente, la presión vertical, la presión horizontal, pero si había alguna dificultad con eso, entonces se pulsaba este timbre para que el servicio viviera en su ayuda. Qué interesante, esto no lo había visto. Es importante que tenés en cuenta que estos elementos son incorporados a partir de 1883, cuando se incorporaban el alumbrado eléctrico y la dotación de servicio eléctrico en las viviendas. Previo a eso, lo que existía era una campanilla y una cadena que hacía las mismas veces. Hay 1.500 piezas de cerámica vidriada instaladas. La diferencia de esta cerámica y la que hoy producen es que esta no adquiere el color por pigmentos artificiales, sino que se hace oxidando metales. El lugar que ocupa esta actual sala de exposiciones, para nosotros la sala 3, remimora y de alguna forma trae lugar en la narrativa a contar un hecho muy importante. En la mañana del 15 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Dependencia en el Real Palacio. Luego se hace una fiesta de independencia en la Plaza Mayor y en la noche se reúnen los firmantes del Acta de Independencia en la sala que se encontraba en este lugar y se lleva a cabo aquí una fiesta que es conocida como la fiesta de independencia en el Palacio de los Beltranena. Lo que puedes observar acá, que ahora es el Departamento Técnico constituía el antiguo comedor. A eso se debe, por ejemplo, que previo al comedor esté instalado este lavamaní. Todavía lo podrás identificar, su procedencia es parisina, como todos los otros elementos instalados en esta vivienda en esa época. Y la intención era evitar algún tipo de contaminación, acuérdate del tema de la sanidad de esa época. Así que había jabones y toallas para que pudieras lavarte y secarte. Este elemento es importante a nivel de distribución de la casa, pero también a nivel de imposición de jerarquías. Si notas por acá, tenemos un zócalo de cerámica vidriada basado en elementos arnubo. Y está a determinada altura y cubre determinado espacio en este vestido. Pero si notas acá, ya es alternado con un elemento en madera y baja ligeramente la altura en relación al primero. Prácticamente los diseñadores de época lo que te están diciendo es, lo que viene es un espacio de menor jerarquía. Y a partir de este arco se pierde la altura que traemos y se enfatiza un descenso drástico en el zócalo. De tal manera que en lenguaje simbólico esto significa que el espacio que viene es un espacio complementario. Con una jerarquía diferente a la otra que hemos visto. En este caso una jerarquía menor. Y ya nos encontramos en el espacio de la vivienda en donde se encuentra la vivienda original, la parte original de la casa. Esta L que denominamos la L de servicio, que es prácticamente lo que queda de la construcción de 1778. Finalmente hemos llegado al antiguo cuarto de planchado o cuarto de blancos. La labor que aquí se realizaba era básica. Se clasificaba la ropa en este tipo de armarios después de ser planchada y demás. Y luego era distribuido todos los días a cada uno de los dormitorios. Cabe decirte que esta antes era en nuestra oficina. Y una vez estando sentado acá, tuve una impresión más fuerte de las que había tenido usualmente. Era un día de trabajo, era muy tarde y generalmente cuando es así, pues pedimos autorización y nos quedamos a trabajar muy tarde. Y estando sentado por acá, de repente sentí que alguien me estaba observando en la puerta. Creí que era el agente que ya se había vencido el horario y estaba pidiéndome que saliera. Pero salí corriendo a suplicarle que me diera más tiempo y no lo encontré en el pasillo. Entonces me intrigó un poco y decidí buscarlo. Y lo encontré precisamente en el despacho, viendo hacia la calle, bastante relajado. Y le dije, mire, disculpe, sé que me tengo que ir y esas cosas. Pero de ahí se me quedó viendo un tanto extraño y fue así como que yo no fui el que lo fui a buscar. Desde entonces me puse un tanto más atento a lo que sucedía. Y unas noches después lo pude corroborar. Sentí la misma presencia y logré ver la silueta de unas botas negras. Lo asocié de nuevo con el agente. Lo fui a buscar, pero nuestros agentes utilizan polainas blancas. Entonces no tenía polainas las botas que vi. Y eran altas, como de vaquero. Haciendo un recorrido, estábamos en la habitación. Yo narraba lo importante que eran los elementos estando ahí. De repente escuché como que si algo se cayó. Y siempre conversando con ellos vine y noté que habían unos libros acá, botados. De este estante. De este estante. Luego, pues eso le puede pasar en cualquier momento a un estante que bote un libro, no sé. Pero cuando estoy a punto de abandonar la habitación, no son dos libros los que caen, sino que es una pila completa. Y se mueve la estantería. Y en este caso nuestras estanterías no están reclinadas en las ventanas ni en la pared. Sino que tratamos de que el espacio quede libre. Sí, las ventanas están cerradas. Totalmente. ¿Te acordás que el libro fue? Pues los libros están en constante movimiento, pero siempre se apilan de esta manera. Entonces, sí recuerdo bien que es en esta tercera fila. Se cae un primero, me retiro y luego se cae esta fila y se cae la otra. Entonces, eso me... Es un poco difícil que... No, sobre todo con el peso. O sea, si tomas en cuenta que son enciclopedias que tienen un peso muy considerable, no es tan fácil que un movimiento de esto los bote. Bueno, según los informes presentados, sucedió lo siguiente. El contador se aleja una semana de sus labores por un problema que habían tenido y regresa después buscando que le instauran. El protocolo de esa época era diferente. Si querías venir, entonces debías anunciarte. Al no anunciarse y ser alertado, en este caso don Rufino, por su mayordomo, de que su antiguo contador quería visitarlo, entonces él accede, él estaba en su despacho, accede a atenderlo y por el mismo hecho de que haya sido su trabajador y le haya tenido confianza, estando acá se genera una discusión y al no ponerse de acuerdo, don Rufino decide abandonar la charla, volver a su despacho y es en ese momento en donde se asesinan. Si buscamos un lugar en donde fue el ataque, fue precisamente en las casas. En este momento estamos colocando una cámara. que estaba enfocando hacia la entrada. Según datos históricos, allí fue asesinado el dueño de la casa, Rufino Ibargüey. Colocamos esta cámara en esta dirección, viendo hacia aquella puerta, en grabaciones previas que Gilberto hizo acá en la casa, la puerta tuvo movimiento, incluso él regresó para comprobar que la puerta, pues, si se dan cuenta, las puertas aquí son algo pesadas. Entonces vamos a hacer algunas pruebas para que se den cuenta que la puerta no es tan fácil que se mueva. Así que vamos. Es más, todas las ventanas están abiertas, hay viento, entra viento. Pero no es lo suficientemente fuerte como para mover la puerta. Entonces, les vamos a enseñar. Pues las puertas son gruesas, si se dan cuenta, son puertas ya antiguas. Entonces moverla requiere fuerza. O sea... Sí, tal vez la puede mover el viento, pero una ráfaga muy fuerte. Tendría que hacer algo de demasiado fuerte. Es que... No. No. Y le estoy haciendo duro con el dedo. O sea, ahorita requiere fuerza. Sí, requiere fuerza. O sea, hacer fuerza. Estamos colocando la tercera cámara. Esta está ubicada exactamente en el salón donde fue la fiesta después del Día de la Independencia. Muchos guardias comentan que en ciertas fechas muy importantes de Guatemala ocurren fenómenos paranormales. Estamos en 13 de septiembre, a dos días que se firme el Acta de la Independencia de Guatemala. Entonces, pusimos esta cámara aquí para ver cómo captar algo. Estamos colocando la cuarta cámara. Enfoca hacia parte de la biblioteca. Los trabajadores han reportado incidentes de que los libros se caen. Se caen de las estanterías. Entonces, muchos de los libros son enciclopedias bien pesadas, que son poco manipulables. Entonces, precisamente por eso colocamos la cámara, para ver si hay algún tipo de actividad. Vamos a iniciar en la parte de atrás. En donde, pues hay mayor actividad. Vamos a poner un sensor de movimiento en la puerta. Hasta el momento en lo que hay, la noche en la puerta no se ha movido. No se ha movido. Hay bastante viento porque hay bastante lluvia. Está lloviendo bien fuerte. Pero al momento no se ha movido. Así que, por el momento todo bien. En este momento vamos a dejar un sensor de movimiento acá, donde ustedes observaron en el video que hizo Gimberto de Día, que esta puerta se abrió. Y realmente esta puerta es pesada. Vamos a dejar el sensor de movimiento acá, por si hay alguna anomalía, para que se pueda captar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y como que alguien se cruzó de allá para acá? Es que... ¿Mirad? ¿Mirad? Es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad... La parte más... De revoque. Vamos, mirad. Es que si lo vi, de revoque. La parte más fría de la casa se podría decir. Es que es esta. No, 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 no. Cambia constantemente. Hasta el río. Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si te das cuenta, en este ambiente, ya se siente un poquito diferente. Ya la temperatura empieza a cambiar, se siente como que es un poquito más de frío, se siente como que escalofríos y realmente sí es algo... Y es curioso porque en realidad sentimos como una vibra diferente, pero la temperatura no ha variado. Entonces, ahorita, si la ven, la temperatura está en 23.5, pero, o sea, no hay variaciones. Pero sí se siente muy diferente. Pero sí se siente muy diferente acá. La casa es bien bonita. Es como que lo captura uno completamente. En esta parte están como que los dobles originales. Los dobles originales, de 1800, 1900. La casa tiene 240 años de antigüedad, según datos históricos. Lloyd, nos cuentan que te han visto. ¿Eras parte de la servidumbre de la casa? ¿O eres algún familiar que en algún momento fue el dueño de la casa? Está lloviendo mucho, así que el ruido que escuchan de fondo es porque hay una lluvia bastante fuerte. Demasiado fuerte. Esta era la parte de la caballeriza. Acá era donde guardaban a los caballos y entraban por esta parte que está acá. Pero creo que la de esta puerta está cerrada. Yo fui la que hice el ruido con la puerta. ¿Qué fue esto? ¿Danilo Vandavet, por favor? ¿Quién hizo ese sonido? No somos personas malas. No venimos a interrumpirse. No te venimos a sacar. Ni a perturbar. ¿Estás acá? Se vea que de aquí vino el sonido, sí, ¿verdad? Sí. Se escuchó como que se cerró una puerta. No sé. Yo escuché como que el rechinido, pero de alguien que venía atrás de nosotros, de los zapatos. No. No. No eran zapatos. Era como un bomb. No es el agua definitivamente. No. Es como un bomb. Sí, pero fue cuando íbamos cambiando la puerta. ¿Hay alguien aquí? ¿Aquí? La verdad que suena bien elegante si son malas. Suena que suena. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un tejido. ¿Quién? Ahí se encendió. No sé, vi como que se encendió la luz. Tal vez pasa un carro. No. Vamos donde se escuchaba el... Por acá. ¿Vamos? Era como un quejido, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? ¿Cómo se escuchó, Dulce? ¿Algo así? ¿Eres tú? ¿Te estás quejando? ¿Te duele algo? ¿Te pasó algo? Fíjate que cabal, después de escuchar los quejidos, vi la luz. Podría ser afuera, pero no sé. Habría que esperar que pase tu carro. Pero fue como por allá, ¿verdad? Yo la enfoqué. Es que yo estoy viendo la pantalla... Estoy viendo la pantalla de la cámara y lo que vi fue arriba de la puerta. Vamos... ¿Entramos otro ratito para que pase un carro? Sí. Para descartar. Ahí viene uno. Bajemos la luz. ¿Por qué te estabas quejando? ¿Alguien te hizo daño? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Al que oímos? ¿Fueron los quejidos que hice cuando te apuñalaron? ¿El que hizo ese sonido lo apuñaló alguien? Ahorita se activó el sensor de movimiento que dejamos. Que nosotros estamos acá. Ajá. Vamos aquí. Vamos a... Somos nosotros. Si te molesta que esté la puerta cerrada, la puedes abrir sin ningún problema. No nos vamos a enojar que la puerta la abras. La puedes abrir. No nos vamos a enojar. ¿Esta puerta está abierta? Sí, pero ahí no nos vamos a entrar. Ajá. Ajá. Sí, sí. Miren que bonito. Sí. Aquí lo que nos cuentan es de que en ese sector estaba... El comedor. El comedor. Entonces, antes de entrar al comedor, se lavaban las manos. Si usted se da cuenta, aquí tienen los jabones. Para las compañeras. Vea esto. Sí. Francia. Ajá. Se escucha como un destornudo o un grito. Sí. Se escucha como un destornudo o un grito. Se escucha como un destornudo o un grito. hace un golpe fuerte golpea una puerta aquí en la barra hay un banco entonces esta era la casa de los dueños de un banco entonces para entrar a su banco entonces entraba aquí y entraba a su banco fue el primer banco de la ciudad capital Buenas noches ya no lo escuché ¿cómo hablo? ¿está bien? ¿dúlce? ¿te ves? ¿quiero ver? si fuera, se me la paga ¿para mí? no no se escuchó como que alguien estaba parado o sea, y se hubiera movido y se hubiera movido que ahí comenzamos un solo chupí aquí también casi, casi, Dios mío ahí está ahí está ojalá que... silencio, silencio, pero estábilo que fácil tarde muy padecimiento la otra parte pero es un hielo de ahí no, es el hielo de cuando se quita del hielo de este hielo así Julio, este caballo exactamente cuando el hielo escuchó como que alguien dio un paso ¿no? ¿no? ¿fue justo aquí? ¿no? ¿ahí está? ¿sí? ¿es de aquí? algo así ¿puedes comprar? ¿puedes comprar? ¿puedes comprar? ¿es ahí? ¿es ahí? ¿es ahí un poco alto? ¿no? ¿es justo aquí? ¿se está viendo con el tramo? ¿sí? 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 Vamos hacia el cuarto del fondo en donde hemos sentido un poquito más de actividad hasta el momento ninguno de los aparatos ha captado absolutamente nada pero vamos a ir con el script box con el medidor de campos electromagnéticos vamos a dejar una cámara el radio y también vamos a hacer pruebas con la cámara térmica para ver si podemos captar algo vamos ¿se siente bien para hacer esto? ¿sí? vamos a hacer una prueba con el script box creemos que es el lugar que se siente mayor actividad hay un aparato de campos electromagnéticos hay otro detector de campos electromagnéticos vamos a probar también está grabando también está grabando una cámara térmica a nosotros está grabando una cámara térmica a nosotros está cerrada la puerta y estoy sintiendo una corriente de aire aquí y está grabando 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 ¿Dónde vas a entrar? ¿Ya? ¡Ya! Me. 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 No, ya. Espérate ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Alguien, algo pasó Dos veces Algo pasó a la puerta Hágase para atrás, quiero ver si suena No, hágase para donde estaba Donde estaba Donde estaba No hay nada Espérate No hay nada No hay nada ¿Quién está acá? Claro que ya está Seguido ¿Quién está acá? No hay nada ¿Verdad? Espérate. ¿Verdad, mamá? No, por la puerta. No, por la puerta algo pasó. No, porque eso no, o sea, yo, yo, bueno, no sé si fui yo, no creo haberse vido porque tendríamos que ver qué tanto me aproximé. Si captamos algo. Curioso, si captamos algo. Algo pasó a la puerta. Algo pasó a la puerta. Bueno, estuvo bueno. Sigamos. Estuvo bueno, fue interesante. Siento, les soy franco, siento como que sí están jugando con nosotros. Es mi percepción. Sí. Curioso. La verdad, me gustó que hayamos captado eso. Sí, salimos corriendo y en realidad no había nada. No había nadie. No, y es que, y la puerta está cerrada, no fue el movimiento de la puerta. Curioso. Vamos a decirlo porque tengo 18 minutos. Nos parece muy curioso que abras y cierres las puertas. ¿Por qué lo haces? Eres el dueño de esta casa. ¿Eres la persona que construyó esta casa? ¿Eres la persona que construyó esta casa? ¿Eres la persona que trabajó en esta casa? No. No. ¿Cuántos espíritus hay aquí con nosotros? No. No. ¿Cuántos espíritus hay aquí con nosotros? ¿Por qué no quieres hablar? No. ¿Sienten igual? No. Yo tampoco siento igual. Le iba a decir desde hace rato, pero le dije otra vez, le iba a decir. No es su sugestión. Última vez. ¿Qué tienes para hablarnos? Queremos saber solo cuál es tu nombre y nos vamos. ¿Nos puedes decir cuál es tu nombre? Queremos escuchar tu voz. ¿Eres un niño? Bueno. Cuál es tu nombre. O no pasa. ¿Cuál es tu? No pasa nada. ¿Y por lo que hace? Ya no siento verdad. Ya le sale por miami productivo. Por eso no الos,eptВыRACsi persone views, si hay alguien viéndonos desde la puerta puedes asomar tu cabeza por favor puedes decirnos hola con tu mano ¿quién está aquí cerca? a la par mía al contar tres quiero que me hables a la una a las dos y a las tres y esto son como tres palabras y esto son como tres palabras una mujer si fue una mujer gracias si te gustó escucharte puedes volver a hablar curioso porque fue una frase fue una frase en mi cabal cuando yo comencé a sentir escalofríos sentí como que alguien estuviera aquí curioso ¿está cerca de mi? otra vez en mi cabal cuando yo comencé a sentir escalofríos escucha mi voz ¿quién de todos los que han vivido en esta casa estaba presente en este momento? ahora puedes hablar ahora puedes hablar no hay nadie en el cuarto puedes hablar al aparato al aparato que está escuchando al aparato que está escuchando mi voz ¿quieres que traigamos a un padre para que rece por ti? no hay nadie en este momento no hay nadie en este momento no, eso no está afuera eso está atrás de nosotros como si hubiéramos mirado algo bueno este es el final de la investigación en la casa Ibargüen una casa muy muy bonita una casa muy antigua tal vez no se quiso manifestar como muchas personas reportan pero si captamos algo a mi lo que más me impresionó fueron dos cosas uno el sensor de movimiento y otro es que cuando yo sentí que algo entró en la habitación en la habitación de allá cabal dijo algo de Speedbox la verdad fue curioso en lo personal es una casa muy linda con muchísima historia los acabados son hermosos es como entrar en otro mundo la verdad estoy fascinada con la casa en ningún momento me sentí incómoda si tuvimos en algunos momentos un poco de actividad sobre todo con el Speedbox un par de veces y en donde a mi parecer captamos un poco más de actividad fue en el cuarto de fondo si yo pienso que fue todo ese sector creo que fue la mayor actividad que pudimos contar incluso se sentía un poco diferente si se sentía diferente es una casa con bastante historia realmente una casa demasiado como les puedo decir llena de bastantes anécdotas y muchas historias que se han dado por acá y bueno captamos un poquito de lo que de lo que la gente cuenta como lo que más me impresionó a mí fue lo que vimos con el sensor de movimiento lo que sentimos que salimos corriendo y realmente pues no vimos a nadie cuando íbamos ahí y escuchamos claramente el sensor que se activó y realmente tiene que haber pasado algo para que eso se activara eso fue lo que más me impresionó a mí de esta investigación la casa está abierta al público aquí abajo les voy a dejar los horarios y la dirección por favor vengan a verla es una casa muy bonita y aprovechando que está abierta al público vengan a visitarla por favor nos despedimos por favor suscríbanse al canal comenten todo lo que quieran por favor denle like que eso es lo más importante porque el algoritmo de youtube si ve muchos likes va a recomendar nuestros videos así que por favor suscríbanse denle like y la verdad muchas gracias por vernos sobre todo muchas gracias a las personas que nos abren la puerta las puertas que confían en nosotros nos encantaría poder seguir investigando lugares con historia y poderles llevar a todos los guatemaltecos y a todas las personas de otros países que nos den un poquitito de la historia de nuestra guate muchísimas gracias a las autoridades a la municipalidad sobre todo que nos abrió las puertas en realidad para nosotros es un privilegio estar en una de las casas más antiguas de Guatemala a la municipalidad